Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Aretas y este es nuestro video, gente fastidiosa. ¡Pau! ¿Ya? Dejé de ser fastidioso y grabándome, ¡ya pare! ¡Joder, corte! Nuestro tema de hoy es la gente molesta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que la mayoría de personas creen que es molesto. ¡Pau! Como los guachiturros creen que se oyen. Como la gente normal los oye. Como yo los oigo. ¿Qué es un guachiturro? Aquí escucharemos algunas opiniones de un experto. Guachiturros. Y vamos a eso. ¿Qué carajo es un guachiturro? Un guachiturro, aparte de un aborto de la vida rechazado por Dios, es una descendencia de la raza de mutantes que invadieron el mundo hace dos años, llamados floggers. Entonces, un guachiturro es un flogger arrepentido que cambió su laporra de la cabeza, que más que una porra, parecen pelos de chota alborotados por la humedad de la zona. Por un corte rocho, pedorro y asqueroso. Y ahora veremos a un guachiturro opinar acerca de lo que opina la gente acerca de los guachiturros. ¡Momento! Eso no tuvo sentido. ¡Shh! ¡Cállate! ¿Sabes qué, gorda? ¿Sabes por qué haces eso? Porque a vos, gorda, no te coge nadie, ¿entendés? A vos, gorda, no te coge nadie. ¿Qué tiene que ser, guachiturro? Si a vos no te roban, no te hacen nada los guachiturros. Están bailando los guachiturros. ¿Qué te metes con los guachiturros, gorda? ¿Sí o me? ¡Gorda, sí o me! ¡Gorda, sí o me! ¡Gorda papuda! ¿Eh? ¡Gorda, sí o me! ¡Negro, sí o me! ¡Me estás llamando, negro, hermano! Momento, ¿qué mierda es ese sí o me? No, en serio, si alguien sabe qué es sí o me, puede dejarme un comentario y no ha habido respuesta diciéndome que se lo agradecería. ¿Pero qué hacer en caso de que veas a un guachiturro? Le preguntamos a un experto. Tienes que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio y si es posible al sótano. Bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros. No uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. Me explico, además tenés que tener una botella de chivas regalamanos, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína papoteate y vas al juzgado así. Eso es inimputable, hermano. En diez días salí. ¿De dónde mierda se creó en ese tipo? Tenemos a otro experto de The History Channel. Aliens. Lo que a mí me rompe las pelotas. Los negros son súper peli malditos, súper peli podridos así, asquerosos de cabello. Y últimamente han votado por la opción. Y es que, bueno, primero que te dejan hacer crecer el cabello, cuando pues es algo que todos sabemos que es medio imposible, pero lo hacen. Saben que el cabello es así, bien, bien así, asqueroso, bien así, gato, gato. Y los juzgutas tras del lecho se quieren volver rubias. Y bueno, ellos hacen una decoloración y el cabello les queda así como un nudo, queda asqueroso. Y tratan de adaptar por cosas de blancos, ¿no? Pues qué risa. Son negros y se aplican polvos más claros. Así con el cuello negro y la cara así blanca. Y así parche, así que parecen un dalmatagasas. Desde el lecho, a las negras, a las asquerosas de hoy en día. Adaptando modas de gente blanca, ¿no? Pues así son negros porque no se ven raperos. Porque no se vuelven, no sé, rastos, lo que sea. Pero tienen que coger las... Las modas que tiene la gente blanca, ¿no? O sea, asquerosos dan asco. Así sea negro, morado, marrón, café, etcétera. O sea, gato, asco. Hay muchos motivos por palodiarlos. Y... Así la gente me diga, ay, eh, ¿cuándo qué otro motivo hay? Y yo como, oye, no, simplemente le eché que eres negro, ya. O sea, ellos se... O sea, ellos se tatúan y es como si no se hicieran nada. Ellos no se pueden hacer bordes negros porque ya lo tiene la piel, o sea. O sea, ustedes cuando han visto que un negro tenga necesidad de alinearse los ojos de negra. O sea, daba... Gaspera, oye, ¿dónde está? Sonreír para poder verte. O sea... Ay, pájame el maquillaje. Ay, gracias. Ay, prendanme la luz para verme como blanco antes de hacer el video. Listo. Ya, medio blanco. Y en mi unicolá. Gracias. A ver, oye, hola, te levanta un negro porque no me lo soporto. No me soporto que copien de moda de blanco, como pintadas de pelo. Yo soy muy feo. Además, un negro tiene un labio muy grande. ¿Oye? Yo soy muy molesto. Lo que más me molesta también es la forma en la que hablan. Y le preguntamos a una persona en la comunidad afro, ¿qué opina acerca de estas declaraciones? Aquí va. Cada palabra me volvo cada vez más loco. Quiero que se muera de sus propios gritos. ¿De dónde sacaron a este tipo? ¿Por qué seguimos entrevistando a este tipo? ¿Por qué seguimos entrevistando a gente así? ¿Por qué seguimos pasando estos videos de mierda? ¿Pero quién era él antes de tener el pelo rosado? Aquí tenemos unas imágenes. Ah, Colás, ese hijo de puta mató al rey de Rohan. Señor Jotamario, si usted en su programa fomentara los valores, los principios, la ética, la moral y el respeto. Su ego, su narcisismo, lo pretencioso, el poder que usted tiene, las influencias que maneja. Porque hay que aceptarlo, usted tiene un gran poder. Pero el poder no es para beneficio individual. Cuando uno tiene poder es para beneficio común. Y usted hace todo lo contrario. Está enseguecido por el poder, señor. Tanto que pasa por encima de sus invitados. Bueno, sí, señor Pernia. Me agrada su discurso acerca de cosas que no entiendo, señor Pernia. Pero, ¿qué lo motivó a salir del desnudo en público, señor Pernia? Inicialmente fue una propuesta por Twitter. Terminó convirtiéndose en una campaña a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo se masturba Rodrigo Pernia en público? Cinco horas, diarias. ¿Qué ha hecho usted para motivar los valores últimamente, señor Pernia? Digo, Pernia. Ah, no lo mires, Casca. No lo mires. Luego de este montón de videos sin sentido. Que no tienen prácticamente ninguna relación. Aquí viene el video de verdad. Gente molesta. Recuerden que este video no pretende ofender a nadie. Son comportamientos que todos conocemos. Y que todos hemos aplicado alguna vez en nuestras vidas. Si tú eres una de las personas que realiza alguno de esos comportamientos molestos. Eso no quiere decir que seas molesto. Eso quiere decir que eres un completo fastidio. Y joder. La gente molesta es esa gente que te pide ayuda cuando más lo necesitan. Ayuda, por favor. No he caído de apuñalada. A ver, que llame el 911. Esta gente parásita. Espera que llame. Ni siquiera me sé el número. ¿Cómo mierda es el número del 911? Podría ayudarla o podría seguir jugando el 911. ¡Mijo! Ay, llame a su abuela. Me está dando un ataque. También la gente inmadura es molesta. Mi amor. Estoy embarazada. Es en serio, eres un imaduro. Por favor, ya crece. Sí, crece. Que lo dice lo es. Lo voy a decir a mi mamá. La gente molesta es la gente que te pregunta a las 3 de la mañana en el chat de Facebook ¿Qué vas a hacer hoy? Jueves. 3 de la mañana. Prendes tu computador. Entras a Facebook. Tienes el chat. Fastidioso 23. Hola. Hola. ¿Qué vas a hacer hoy? Son las 3 de la mañana. Voy a dormir. ¿En serio? La gente que abusa de los emoticones. La gente fastidiosa que no puede parar de usar un guiño. Hola. ¿Cómo estás? ¿Han notado que parecen el jorobado de Notre Dame? ¡Vamos en el santuario! Un momento. Los emoticones. ¿Alguien ha notado que los emoticones alivian un poco las cargas de las cosas que dices? No es lo mismo decir, violé a tu familia, que violé a tu familia. ¡XD! Maté a tu hermano. ¡Mate a tu hermana! Son las que no te hablan desde hace varios años y la única razón por la que te envían un mensaje a Facebook o te llaman es la siguiente. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí, me acuerdo de ti. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Oye. ¿Será que te puedo pedir un favor? ¿Será que te puedo pedir un favor? Ah, pues no hablamos hace años, pero... Vale, ¿qué necesitas? ¿Será que puedes ser fiador de mi hipoteca? Es que necesito, la mafia me va a matar si no consigo un fiador. ¿No? Claro, eso, yo estoy terminado, ¿de dónde saliste? Ah, ya no eres humilde. Ven, esa es la razón por la que no hay que contestarle a alguien que después de no hablarte por mucho tiempo te dice... Hola, ¿qué me cuentas? ¿Será que te puedo pedir un favor? La gente molesta es esa gente que pide que le des me gusta a cada una de sus publicaciones y o concursos. Oye, ¿le podrías dar like a mi estado? Y el estado dice cosas tales como... Acabo de cagar diarrea brutal. Estoy muy borracho. Deberían ver el mojón que hice en la taza. Es grandísimo. Mi perro acaba de morir por mis manos. Jaja, tengo la casa sola. Si alguien quiere venir... Los malditos concursos. La gente que solo te habla por el chat para pedirte que le des like a su concurso. Comentario. Oye, ¿le puedes dar like a mi comentario para ganarme dignidad? Oye, ¿le puedes dar like a mi comentario porque es que si gano me van a dar una bolsa invisible repleta de absolutamente nada? O sea, nunca puedes tener muchas de esas. Oye, es que si le das like me puedo ganar unas entradas para un concierto gratis. Las personas que le dan me gusta a absolutamente todo. Mi familia acaba de morir. Me gusta. Mi gato escapó. Me gusta. Me gusta. No encontramos a mi hermano, alguien ayúdeme. Me gusta. Acabo de romper con mi novia de 8 años. Me gusta. Nadie me entiende, me voy a suicidar. Me gusta. Me gusta. La gente con nombres ridículos tales como... Kamatashira Matsuda. Usasuke Naruto Ronin 23. Akaogi Kitsuragi, Kaphafuka, Shinji Ikari, Eduard, Elric, Evangelion, Fullmetal, Helsinki. ¿Y cómo se llaman en la vida real? Juana Pérez, Lady, Andrés. Nicolás Arrieta. ¿Y cómo tienen la cara? Como unos chonazos. Las personas que te agregan exclusivamente para preguntarte quién eres. Hola, ¿quién eres? Bueno, no, pues tú me agregaste. Y además, ¿cómo podría responder a esa pregunta? Soy Nicolás. No, en serio, ¿quién eres? Yo no te agregué. ¿Qué te pasa? Me acabas de agregar hace tres minutos. No, oye, no, no, ¿sabes qué? No. La gente molesta en la calle. Es esa gente que habla muy fuerte por celular. Para que todo el mundo se entere de su conversación. No. Sí, sí, es que tú me mientes. No. No, mentirosa. Sí, es que donde te vea te mato, puta. Y la persona de al lado va algo como... Sí, prostituta. Te voy a descuartizar y te voy a matar, puta. Las personas alrededor se van mirando de esta forma. Las personas que se ríen estrepitosamente de otras. ¿Cómo se calló? Es una anciana, hombre. Es una anciana. La gente molesta que te pide cosas prestadas en tu casa. La gente molesta es la gente que te hace preguntas incómodas sobre tu vida privada. Y... Ya probé sal, mijo. ¿Y qué pasó con su novia esa? La que lo dejó por otro. ¿Cómo va a ser? Pues ya, ya se curó. ¿Ya? Cuando usted era pequeñito yo le tenía un pipicito así. ¿Ya le creció? La gente molesta es la gente que intenta convencerte de su religión. Hola, hermano. ¿Tienes un minuto para... Para Dios? ¿Tienes un minuto para Satanás? No. Entonces yo no tengo un minuto para Dios. Pero tienes un minuto para ganar. ¿Un minuto para ganar qué? Para ganarte una pausa si no sales de mi propiedad. Alguien fastidioso es alguien que no descarga la cisterna cuando va a cagar. Te dejo un regalito en el baño. ¿En serio? Sí. Las personas que comen con la boca abierta. Mientras hablan. Hola. ¿Cómo estás? La gente que nunca para de hablar. ¿Sabes? Es cierto la gente que nunca para de hablar. Yo oigo la gente que nunca para de hablar. Es lo peor de esa gente que nunca para de hablar. Tú estás hablando y de repente ellos no paran de hablar. Y no te dejan escuchar. Y entonces lo peor de todo es que no paran de hablar. Yo oigo de la gente que nunca para de hablar. Es que ¿qué les cuesta parar de hablar? O sea, es fastidiosísimo que alguien no pare de hablar. Y hable y hable y hable. No dejen que la otra persona hable. No es una interacción. Solamente quieren que los escuchen y que los escuchen. No soporto a la gente que nunca para de hablar. La detesto. Es más. Un día le voy a decir a la gente que nunca para de hablar. Le voy a decir que se calle. Porque la gente molesta. Es esa gente en YouTube que se la pasa pidiendo suscripciones. Pero en serio suscríbete. No me voy a ir hasta que no te suscribas. O sea, voy a aguantar la respiración. Podría morir. Puedo estar aquí todo el día. Suscríbete. Y la gente molesta es la gente que se la pasa diciendo en sus videos que por favor los agreguen a sus redes sociales. Viejo, me gustan tus videos. No quiero ver las porquerías que haces en Facebook o las fotos que subes haciendo cosas que no me importan trasero. Vale, no importa. Igual aquí está mi Facebook y mi Twitter. Si quieren preguntarme cosas tengo un AskFM. Yo sé que a nadie le importa, pero pueden saber cuándo hay nuevos videos. Nadie quiere saber cuándo hay nuevos videos. Todo lo de miedo. Y lo que más nos molesta de las personas es aquello que más nos recuerda a nosotros mismos. Esto fue Gente Molesta parte 1. No olviden suscribirse. Ya lo he repetido varias veces porque soy molesto. ¿Algo más para decir, Cristian? Odio a los putos pedófilos. Son un fastidio. Y bueno, en nuestra sección de Escribirle a Nicoleta tenemos varios mensajes que nos han llegado. Con demanda, demanda, uh, carta de fan. No. Es una demanda también. Pero al menos se ha escrito con bonito font. Ah, es sangre. Ah, qué lindo. Ha llegado la fecha límite de pago. Esa es la tercera circular. Vamos a romper las piernas y no cancela la deuda. Tiene tres días. Y lo hicieron con sangre. Nicolás, creo que eso es mío. Ah. Ahí. ¿Tienes 10 mil dólares? No, pero tengo una par de piernas falsas. Aquí está el primero. Dice. Pedófilo 23. Querido Nicolás, te escribo desde prisión para contarte que todas las páginas pornos están bañadas menos tus videos. Me encanta más tu... Mientras sangro por... Cuando salga te voy a buscar y voy a usar... Hermosas palabras. Hermosas palabras. Cristian, ¿hay algunas? Garavito 23. Querido Nicolás, en mis largas horas de confinamiento tú eres una inspiración constante. La verdad es que esto se hubiera hecho inaguantable sin tus hermosos mensajes y videos. Espero que cuando salgamos podamos salir algún día a ir a alguna piñata o a los dos. También nos llegan dibujos. Aquí están los dibujos y memes que nos envían. ¡Pau! 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 ¡Pau!